Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Triste, triste me encuentro Desde que tú te marchaste Triste, triste me encuentro Desde que tú te marchaste Y solito me dejaste Esperando tu regreso Y solito me dejaste Esperando tu regreso Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Cuando, cuando volverás Cuando, cuando volverás